He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro No es conmigo, conociste el amor Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tal vez ya no recuerdas Que yo fui el primero Quien te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdas Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermosos serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que por siempre te amaré ¡Ay, Navarro! ¡Fantasía! 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 Gracias por ver el video.